Nosotros desde que entramos encontramos un desbalance muy fuerte. Este acuerdo de confiabilidad le corresponde a la Secretaría de Energía, le corresponde al Estado emitirlo. Ya se había emitido uno en el 2017. La Secretaría de Energía emitió un acuerdo igualito a lo que estamos haciendo nosotros, nada más que lo dejó muy limitado. Lo dejó limitado solamente para el balance de potencia. Y eso pues dejó abierto, generó un desorden más grande a la hora del despacho. Nosotros tenemos meses trabajando en esto, no fue de hoy para mañana. Tenemos meses que estuvimos trabajando con la CRE, con el CENACE, la Secretaría de Energía, la CCE, porque la CCE es por ley quien tiene la red de transmisión. Estuvimos trabajando para hacer un ordenamiento, para tener confiabilidad en el sistema. Todo eso estuvimos trabajando, es lo que hemos publicado. Es mentira que digan que estamos en contra de las renovables. ¿Cómo crees, Carmen? Pues ya eso es a donde va toda la humanidad. Ayer yo publicaba en un tuit, tenemos un 31% de infraestructura para producir energías renovables. ¿Qué estamos haciendo? Poniendo orden, poniendo orden en el sistema eléctrico. A nosotros sí nos interesa que la CCE se fortalezca porque es la empresa del Estado, es la empresa que nos da seguridad energética y no nada más en México. Todos los países del mundo, todos, la electricidad es un servicio estratégico de seguridad nacional. Y nosotros afortunadamente tenemos una empresa del Estado, una empresa fuerte, una empresa grande, y hay que cuidarla. ¿Y puede coexistir con los privados? Claro que puede coexistir, lo está haciendo. Y en ese sentido nosotros estamos trabajando. Pero aquí hay un gobierno, hay un Estado que dicta una política, que dicta unas directrices, que estamos respetando la ley y que vamos a meter un ordenamiento adecuado en el país. Gobierno de México